Hola familia, ¿cómo están? Hola tribu, bienvenidos. Yo soy Claudio Arn, esto es ItaloTribu y en el episodio de hoy te voy a explicar los pasos que tienes que seguir para trasladarte, para emigrar, para vivir en la costa del sol, en el sur de España, exactamente en Málaga. ¿Te gustaría? Sí, entonces quédate, ¡vamos! Así es, hoy te llevo al sur de España, a la costa del sol, exactamente, y más precisamente en Málaga, una ciudad de mar hermosa, con un clima fantástico, y lo quiero hacer de la mano de una persona que está en ese lugar y que nos va a decir los pasos a seguir para hacer exactamente lo que esta persona hizo. Tengo una invitada especial hoy acá en ItaloTribu, en nuestro canal, que es Josefina, o más conocida como la expatriada en la costa del sol, que nos va a indicar los pasos a seguir para hacer exactamente lo que ella hizo con su familia. ¿Te gustaría vivir en la costa del sol, en Málaga? Vamos a conocer a Josefina. Les tenemos una invitada especial en el canal de ItaloTribu, como les había prometido. Vamos a la costa del sol, esta vez vamos al sur de España, en una zona hermosa, en una ciudad muy linda también, y nos va a acompañar Josefina Álvarez Camerat, o más conocida como la expatriada en las costas del sol. Bienvenida Josefina, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal todo por allí? Todo muy bien, pero creo que en la costa del sol está un poco mejor que acá, ¿eh? Algo me dice que vos estás mejor que nosotros. Mira, no me puedo quejar, la verdad no me puedo quejar, está muy bien, muy bien, así que... Muy bien, Josefina, mira, yo necesito aclarar contigo algunas ideas que nuestra tribu, la gente de nuestras redes sociales nos están preguntando sobre cómo hacer para transferirse a España y en particular en el sur de España, en la costa del sol, en Málaga en este caso, ¿no? Visto que vos tenés experiencia en este sector, vivís ahí en el lugar, conocés la gente, el lugar, me gustaría que pudieses aclarar definitivamente algunas dudas que tenemos para todas esas personas que se quieren trasladar en esas zonas, ¿ok? Así que... Sin problema, por supuesto. Gracias, gracias Josefina, mira, ¿hace cuánto que están en Málaga, en España? Ya van a ser dos años. Ya son dos años, o sea, ¿y cómo es que tomaron esta decisión de irse para España? Toda la familia, ¿no? Leí un artículo en La Nación, muy interesante, que contaba tu historia y me encantó. O sea, ¿ustedes están ahí con toda la familia? Estoy con mi marido, Rodolfo, y mis tres hijos, así que nos vivimos los cinco. Los cinco, hace falta coraje para hacer una cosa así, ¿eh? ¿O no? Oh, sí, y la más chiquitita era bebé, tenía cinco meses, así que sí, la verdad que bastante coraje. Si lo pienso ahora, digo, no sé cómo me animé, pero bueno, la verdad que lo hicimos y estamos muy, muy contentos. Qué bien, qué bien, me da mucho gusto por ustedes. Entonces, quería pasar un poquito a lo que son los consejos. En la primera parte de este video quería dar consejos a todas las personas que ya tienen ciudadanía italiana y están pensando de transferirse en España, o a los que están haciendo la ciudadanía italiana y ya están pensando en irse en España, pero todavía no la tienen esta ciudadanía. Y en la segunda parte del video quería dar algún consejo también a esas personas que no tienen ciudadanía comunitaria, pero que desean igualmente irse para España, ¿no? Algún tips, algún consejo para que ellos tengan una panorámica general de cuáles pudiesen ser las posibilidades para irse en la Costa del Sol, como hicieron ustedes, ¿ok? Entonces, primera pregunta, la diferencia que existe entre el NIE y el TIE. Josefina, ¿puedes explicarnos, por favor, por qué muchos nos piden sobre esto? El NIE es solamente un número, es un número de identificación que te dan. Y hay dos trámites en el que te van a dar un número de NIE. En un trámite es cuando uno solicita el TIE, que es la tarjeta de residencia. Por lo general, este trámite lo hacen los cónyuges de comunitarios y van a solicitar la residencia en la cual le van a dar un TIE, que es la tarjeta. El TIE es el nombre real, es la tarjeta de identificación del extranjero. Y dentro de los datos que va a contener esa tarjeta está el NIE. El NIE no es más que el número. Pasa que muchas veces se confunde, ¿por qué? Porque al trámite que hace el comunitario, en este caso los italianos, el trámite del nombre real se llama Registro de Ciudadano de la Unión Europea. Una vez que hagan ese trámite le van a dar también un número de NIE. Lo que pasa es que vulgarmente la gente lo llama NIE al trámite, pero NIE es solamente el número. Entonces, el italiano va a hacer el trámite que se llama Registro de Ciudadano de la Unión Europea. Con ese trámite le van a dar un número de NIE. Y el cónyuge del italiano, pues en este caso, va a solicitar un TIE. Y también le van a dar un número de NIE. Pero lo que pasa es que la gente se confunde porque te preguntan, ¿tenés el NIE? Y en realidad, tendrían que preguntarte, ¿tenés el TIE o tenés el Registro de Ciudadano de la Unión Europea? Ah, ok, perfecto. Ahora es más claro. Otra pregunta, Josefina. Hagamos un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan también esto. Quiero irme a España. Tengo mi pasaporte italiano o lo estoy por tener dentro de poco. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta antes o llegando a España? O sea, ¿cuáles son los pasos, los primeros pasos que tengo que hacer llegando en la costa del sol, llegando a España? Para los que tienen pasaporte italiano. Exacto, sí. Lo primero que tiene que hacer cualquiera que quiera quedarse a recibir en España es empadronarse. Eso es lo primero. Es un trámite que sin ese trámite no podés hacer más nada. O sea, sin el empadronamiento en España no podés hacer absolutamente nada. Empadronarse, ¿qué? Es avisar al municipio en el que estás viviendo que pasás a ser vecino de ese barrio. Entonces, uno llega, se asienta en el pueblito que uno quiere vivir. Por ejemplo, pongamos Torremolinos, por ejemplo. ¿Vos querés ir a vivir a Torremolinos? ¿Tú querés ir a vivir a Torremolinos? Bueno, llegas, consigues un alquiler y luego vas al ayuntamiento de Torremolinos y solicitas el empadronamiento. Vas a avisar que sos vecino de ese barrio. Ese es el trámite fundamental para iniciar cualquier solicitud de residencia, de registro ciudadano de la Unión Europea, de todo. El empadronamiento fundamental es el inicio de todos los franitos. Ok, entonces, primera cosa, el empadronamiento. Uno que llega tiene que pensar en empadronarse. Es el primer paso, digamos así. Sí, exactamente. Que el empadronamiento no es más que avisar al ayuntamiento que estás viviendo ahí. No es más nada que eso. O sea, no necesitas ni pasaporte italiano, ni europeo, ni nada. Pasaporte de cualquier país del mundo más un contrato de alquiler, uno va y se empadrona. Entonces, ¿por qué hay veces algunos que dicen, yo estoy empadronado pero no tengo la residencia? O sea, ahí me confundo un poco. Claro, porque estar empadronado no significa que tengas la residencia. Uno llega, alquila un piso y después va al ayuntamiento y se empadrona. Avisa que está viviendo ahí. Pero eso no significa que esté viviendo legalmente. Todavía no hizo ningún otro trámite. Para solicitar la residencia es un segundo paso. Pero el primer paso, el empadronarse, no significa nada más que avisar que estás viviendo ahí. Muchas veces es como la gente que va a solicitar la ciudadanía más adelante o la gente que está ilegal y ya después de tres años puede solicitar la ciudadanía. ¿Cómo demuestra que estuvo viviendo en España con el empadronamiento? Por eso el empadronamiento es un trámite tan fundamental para todos los demás. Las demás acciones que uno quiera hacer en cuanto a residencia, visa, lo que sea. El que llega a España con el pasaporte italiano y quiere quedarse en España, pero tiene un cónyuge que no tiene la ciudadanía comunitaria. ¿Cómo hay que moverse en ese caso? ¿Qué hay que hacer con el cónyuge? ¿Tiene que hacer papeles diferentes? Sí, son dos trámites distintos. Llega un matrimonio, por ejemplo, en el que ella es italiana y él es, vamos a decir, argentina. Bueno, lo primero que hacen es empadronarse. Una vez que se empadronan, luego el italiano tiene que hacer el registro de ciudadano de la Unión Europea, que es básicamente avisar a España que se va a quedar a vivir por más de tres meses y le van a dar una residencia y un permiso de trabajo. Una vez que el comunitario ya tiene la residencia acá en España, el cónyuge ya puede solicitar su residencia. Su trámite se llama residencia por familiar de comunitario, pero primero el trámite lo tiene que hacer el italiano. El italiano hace el registro de ciudadano de la Unión Europea y luego el cónyuge solicita la residencia. Va a solicitar una residencia por cinco años que le van a dar el TIE, que es lo que hablábamos antes, y luego esa residencia se renueva a los cinco años por diez años más. Perfecto. Otra cosa, la tarjeta comunitaria. ¿Qué es esto? Porque nos preguntan continuamente, la tarjeta comunitaria en España, ¿cómo se pide? ¿Qué es esta tarjeta comunitaria? Es lo mismo. Lo que pasa es que es otro nombre con que llaman a la solicitud de residencia. Más que nada los venezolanos llaman la comunitaria a la residencia en España, pero es lo mismo, son los mismos trámites. Los trámites se llaman registro de ciudadano de la Unión Europea para el italiano y residencia por familiar de comunitario para el extracomunitario. Después hay otros nombres, pero es todo lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, vamos un poquito más adelante. Yo llego a España, ya me empadroné, ya hice los primeros pasos. Ahora tengo que hacer, creo, el segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso después del empadronamiento? ¿El de tomar residencia? Exactamente, solicitar la residencia. Se saca cita previa para los trámites que hablamos antes, siempre con mucho tiempo, porque las citas previas para extranjerías las dan al mes, mes y medio, entonces siempre ordenadito con todo el tema de las citas previas, que es todo un tema. Acá en España, porque no es que te dan la cita para mañana, o sea, eso hay que tener paciencia, pero se logra. Una vez que te empadronás, sacas la cita para la residencia del comunitario y del no comunitario. Perfecto, y ahora tengo que buscar trabajo. Ay, 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 que este puede ser un problema en la cabeza de la gente, porque dice, bueno, ahora, perfecto, hice mi sudanía italiana, llegué a España, me empadroné, tomé la residencia, quiero trabajar. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué consejos pudieses darnos? Bueno, sí. Ahí no hay una única respuesta y que sea cierta. Yo siempre recomiendo que busquen en las páginas web, que son las más populares, Infoshop es la más completa, es una buena web de búsqueda de trabajo. Sobre todo lo que tiene Infoshop es que uno va viendo cómo fue avanzando su postulación. Entonces, está bueno porque vas teniendo un feedback. Te van diciendo si tu currículum fue leído por la empresa, si tu currículum fue descartado por la empresa, o si avanzó para tener una entrevista. La verdad que Infoshop yo lo recomiendo mucho. LinkedIn también se usa mucho. Es una red que está creciendo un montón, bueno, en todo el mundo y mucha gente últimamente me ha dicho que consiguió por LinkedIn. Así que, bueno, recomiendo también LinkedIn. Y después hay un montón de portales de búsqueda de empleo que Indeed es otro que es como más completo. Bueno, hay muchos. Yo recomiendo cargar el currículum en los portales y también ir recorriendo. Acá en España se usa todavía mucho el tema de la recomendación, el de que fuiste a hacer alto currículum. Si bien está la ley de protección de datos, hay muchas empresas que todavía igualmente reciben los currículums en mano. O sea, es moverse, es moverse y moverse. No esperar sentado a que mandaste un currículum por mail y estás esperando que te contesten. Básicamente, los que han tenido éxito relativamente rápido en la búsqueda de empleo, a gente que se ha movido mucho, se ha sabido mover. En el caso de ustedes, Josefina, ¿cómo hicieron ustedes para conseguir trabajo cuando llegaron? Porque vos estás casada, ¿no? Tienen familia. ¿Están trabajando los dos? ¿O solo uno de ustedes trabaja? ¿Cómo hicieron para conseguir trabajo? Sí. Mi marido trabaja en una empresa de comercio de comercio digital. La verdad que consiguió relativamente rápido y él consiguió por InfoShop también. Así que él tuvo un montón de entrevistas en varias empresas. Tuvo dos o tres ofertas de trabajo, así que la verdad que no nos podemos quejar. Y yo trabajo en lo que es, más que nada, por mi cuenta, en inmobiliaria, en el tema de las asesorías que hago a los extranjeros, administro propiedades de alquiler vacacional, más que nada, todo por mi cuenta. Quiero volver un segundo al tema anterior, el del empadronamiento, porque otra pregunta que nos están haciendo mucho es, me dicen, ¿tuvimos problemas en hacer el empadronamiento porque lo hicimos mal? O sea, ¿cuál es, digamos así, el cuidado que tengo que tener cuando pido el empadronamiento? Porque si es un empadronamiento individual o familiar, no entendí bien. ¿Cómo es esta cosa, Josefina? Es así. Es difícil que lo hagan mal. Lo que pueden tener mal es el papel que les dan, pero después uno se puede acercar al ayuntamiento y pedir el otro papel. Es así. Hay dos empadronamientos. El empadronamiento conjunto, en el que va a figurar todos los miembros de la unión familiar. Espero que se saltó mi hija. Bueno. Está, el empadronamiento conjunto, que es el empadronamiento en el que van a figurar todos los miembros de la unión familiar. Por ejemplo, va a un matrimonio con dos chicos y se empadronan. Perfecto. En el empadronamiento conjunto van a figurar el padre, la madre y los hijos. Y después, además del empadronamiento conjunto, uno puede solicitar el empadronamiento individual. Ahí mismo vos le decís, quiero un empadronamiento individual en el que va a figurar solamente mi nombre y un empadronamiento conjunto en el que va a figurar toda mi familia. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque, por ejemplo, yo quiero hacer únicamente un trámite para mí. Quiero solicitar, yo, por ejemplo, soy italiana y quiero solicitar mi registro de ciudadano de la Unión Europea y solamente lo voy a pedir para mí. No voy a pedir ni para mis hijos ni para mi mujer. Entonces, pido un empadronamiento individual y voy a hacer mi trámite como una persona sola. En ese caso, me van a pedir los fondos bancarios para mí solo, porque en el empadronamiento y en el trámite estoy yo solo. En cambio, si yo voy a hacer este mismo trámite en el empadronamiento conjunto, donde está mi mujer y mis hijos, me van a decir, bueno, tenés que presentar los fondos para tu familia también. Entonces, eso es una diferencia que mucha gente realmente como que no la entiende por qué la diferencia. Básicamente, por el tema de los fondos. Que vos vas a pedir solamente el nivel para vos, yo te recomiendo, anda con el empadronamiento individual y te van a pedir los fondos bancarios solamente para vos. Que vos demostrás que tenés familia, te van a decir, no, tráeme fondos para tu familia, para tu mujer y para tus hijos. Pero es difícil tener mal el empadronamiento, sino que uno lo pidió mal, pidió mal el papel en el ayuntamiento. El formulario. Exactamente. Ok. Tocaste un tema muy importante, lo de los fondos. O sea, de esto también quisiera hablar un poquito, si estás de acuerdo. O sea, ¿qué tipo de garantías de, o sea, digamos, de cuenta bancaria, de fondos, de dinero tenemos que tener para poder transferirnos en España? Ese es un tema que va cambiando muy seguido. En los últimos años cambió mucho. Hay mucha gente que me dice, no, pero yo vine en el 2001 y no me pidieron fondos. Bueno, va cambiando la ley de extranjería, va cambiando continuamente. Hoy en día están pidiendo 7.000 euros para el solicitante de la residencia, sea italiano, francés, o sea, de cualquier parte de la Unión Europea, o extracomunitario. No importa. Para los dos tipos de residencia piden los mismos fondos. 7.000 para el solicitante y la mitad por cada miembro extra de la familia. Para demostrar estos fondos hace falta, no sé, un documento del banco, nos piden. Hay que tener, los fondos tienen que estar en una cuenta bancaria en un banco en España. No sirve la plata en Estados Unidos, no sirve la plata en un banco virtual de esos N26 o un par de bancos que ahora sé que hay digitales virtuales, no sirve. Sí o sí, la plata en España en un banco con sede física en España. En España. Pero ¿puedo abrir una cuenta bancaria en España apenas llegando a España? ¿Me la abren? O sea, ¿con el empadronamiento? Sí. Sí. No todos los bancos, hay algunos bancos que son más flexibles, lo que hay que hacer es abrir una cuenta como no residente. Después, una vez que uno ya tiene la residencia, yo recomiendo ir a hacer el cambio de estatus de la cuenta, de no residente a residente, porque el mantenimiento y los gastos son más económicos si sos residente, así que si no sos residente. Entonces, Josefina, antes de concluir el video, quería dar un tip, alguna idea, algún consejo para los que no tienen ciudadanía comunitaria, pero quisieran vivir en el sur de España o en España. ¿Qué tipo, digamos, cuál es la vía más fácil para poder trasladarse y emigrar a España en este sentido? ¿Existe algo que nos puedas decir? Hay muchos visados que yo les recomiendo que averigüen. Los más comunes y los más relativamente fáciles de sacar son el visado de estudio y el visado de trabajo por cuenta propia, son como los más populares a la hora de conseguirlos. Simplemente tenés que hacer un trámite y una presentación en el consulado del país de origen y la verdad que están saliendo y salen muy bien y no están tardando tanto, están tardando las respuestas del consulado en un promedio de dos meses. Después también está la residencia no lucrativa, que es el que quiere venir a vivir sin trabajar, que también va muy bien. Esa requiere un poquito más de solvencia económica, pero los visados son un buen recurso. Yo les recomiendo que averigüen, sobre todo de estos dos, y salen. No tengan miedo de hacer el trámite. Tienen bastantes requisitos, pero son todos requisitos que uno los puede conseguir, dentro de todo fácilmente y se puede. Te van a dar una visa por un año y luego se hace una renovación por dos años más. Qué bien, qué bien. La verdad, interesante. Ahora, Josefina, si vos tendrías que dar un consejo, una sugerencia, a quien hoy nos está viendo que dice, me gustaría ir a España, que tenga o no la ciudadanía italiana, no importa, pero que tiene ese miedo, ese temor, esa incertidumbre de lo que uno pudiese encontrar. ¿Qué consejo darías a esa persona que tiene miedo de hacer el paso que ustedes hicieron años atrás? Es difícil. Yo muchas veces me preguntan si valió la pena. Eso es como una pregunta muy recurrente en mis asesorias. ¿Valió la pena tu cambio? Y nosotros, la verdad, 100% agradecidos haber tomado esa decisión. El miedo es, obviamente, un factor común entre todos los que están a punto de emigrar, pero yo les diría que se vengan, que lo intenten, que no pasa nada con intentarlo y estar un año, dos años, y si uno se quiere volver, se puede volver. Esto no es para toda la vida. Emigrar es difícil. Tienen que estar en el matrimonio, sobre todo, muy convencidos, porque obviamente que uno deja mucho en su país de origen. Pero la forma en la que se vive acá en España, la calidad de vida que uno tiene, la seguridad, la educación, la salud, son tasas ventajas, sobre todo para nuestros hijos, que todavía son chiquitos, y uno dice, en un par de años, quiero que estén viviendo su adolescencia de una forma segura y que puedan salir a la noche, que se puedan viajar, que se puedan juntar con los amigos. Y la verdad que son todas decisiones que tienen su lado positivo. Nosotros, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna situación en la que hemos dicho, bueno, dudamos de volver o se nos pasó por la cabeza. Nada. Estamos muy contentos. vivimos muy bien. Hay muchos argentinos acá viviendo y están todos, la verdad, que súper, súper agradecidos de haber tomado la decisión de emigrar. Por supuesto que se extraña, que uno dice que ve poco a la familia, que quizás la ve una vez por año, pero son más las ventajas que las desventajas. Inténtenlo, vengan, venzan los miedos, intenten un año, dos años, pónganse en la cabeza, no sé, una proyección de, bueno, me voy por dos años y en dos años veo, hago un balance. ¿Fue todo positivo? ¿Hubo algunas cosas negativas? Bueno, hagan un balance, pero inténtenlo, ¿no? O sea, no es una decisión para toda la vida. Vale la pena, yo digo siempre también, vale la pena. Y el hecho de decir algún día, quizás hubiese hecho ese paso como me hubiese ido, ¿no? Para no tener siempre esta duda, es mejor hacer como dices tú, o sea, hacer una prueba total. El precio hay que pagarlo, yo digo siempre así, ¿no? O sea, o lo pagás en tu país, o lo pagás afuera de tu país, o sea, el precio hay que pagarlo, pero estoy de acuerdo con lo que dices, son mucho más las ventajas que las desventajas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Exactamente. Y si viniste, estuviste dos años y extrañabas mucho a tu familia y te diste cuenta que no era para vos, bueno, volviste con la experiencia de haber vivido dos años en el exterior. Esa es una experiencia que no te la quita nadie. La verdad que son muy pocas la gente que se vuelven. Obviamente hay algunos casos, pero la gran mayoría, el grueso de los argentinos en este caso, que son los que yo más estoy en contacto, están todos sumamente, sumamente conformes con la decisión y sobre todo por nuestros hijos. Josefina, te agradezco mucho. Ahora me dirijo a la tribu que nos está viendo y les digo que acá abajo en el video pueden encontrar en la descripción el link que lleva a la cuenta de Josefina para que la contacten, para que la sigan, porque está siempre dando tips muy interesantes sobre el sur de España, sobre la Costa del Sol, así que ahora no tiene excusa. El que se quiere ir para España a la Costa del Sol tiene una referente, pueden preguntar con ella tranquilamente y seguirla en sus cuentas de redes sociales. Josefina, muchas gracias, en serio, de corazón, por toda la información que nos diste. Y ahora me dirijo de nuevo a la tribu y les digo, emigrar, y Josefina estará de acuerdo conmigo, a veces nos lleva a cometer algunos errores. De estos errores, para evitarlos, hay que tener cuidado, así que hay que aprender también de quién ya los hizo estos errores. Así que acá arriba, en este video que ven acá arriba, van a encontrar un error que hice yo personalmente y que ustedes tienen que evitar. Los queremos mucho, nos vemos entonces al próximo video. ¡Chau!